Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan gustosa te canta, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador, que se consume lo mejor que tener. Te tira atrás, te pide más y más, ya no crees, ya no crees. Amar la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón, te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ya siempre está. Ayer soñé con los sangrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue sin hacer tiempo atrás. Es necesario cantar, es necesario cantar, de nuevo una vez más. Una vez más, mamá la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ya siempre está. Siempre está. Siempre está.